Bueno, es verdad que han sido dos momentos puntuales donde he tenido que aparecer. Siempre mi objetivo es la de ayudar al equipo. Hoy ha podido ser de forma de mantener la portería a cero, de aguantar esos momentos donde el equipo obviamente ha sufrido un poco más. Y bueno, lo importante es que volvemos a sumar de tres en tres en casa, que después del partido pasado era importantísimo. Lo hemos vuelto a hacer, aún sin estar del todo bien, que también hay que reconocerlo. Sí, es verdad que lo comentaba antes, sobre todo que partidos ante rivales, y no por desmerecer al Alavés, sino equipos que en teoría son inferiores a nosotros, pues que antes se nos complicaban este tipo de partidos y ahora, pues bueno, sobre todo aquí en casa estamos sumando de tres en tres, que para nosotros es importantísimo. Hemos mantenido la portería a cero, ya van tres en ocho jornadas, que también eso nos refuerza defensivamente después del partido de la semana pasada. Y bueno, estamos donde queríamos estar y con la ilusión intacta y con ganas de que llegue el próximo partido de Copa. Bueno, al final es una estrategia más, porque al final ellos meten tres jugadores de partida en fuera de juego, tus defensas obviamente los tienen que dejar, y cuando el lanzador va a chutar, salen para afuera, entonces ya son partícipes de la jugada e intentan despistar. Por suerte no han intervenido, no les ha caído ese balón y hemos podido mantener la portería a cero. Sí, han pasado por encima de la barrera, la verdad es que ha sido un tiro difícil, pero bueno, hemos podido pararlo.